El grupo municipal Unidas Podemos del Ayuntamiento de Ciudad Real ha criticado que el alquiler de las carrozas para la cabalgata de Reyes se haya realizado mediante el procedimiento de exclusividad artística. Además, el pliego fue retirado de la Junta de Gobierno local de este pasado lunes y hay un informe del interventor municipal que ha rechazado esta vía de contratación. Dice la portavoz del grupo, Nieves Peinado, que el objetivo del equipo de gobierno era contratar a dedo este servicio y externalizar un contrato por una cuantía de 32.000 euros. Dice que no hay explicación convincente para utilizar este tipo de contratación, de procedimiento negociado sin publicidad y que desde luego a Unidas Podemos le parece una excusa para contratar a dedo saltándose los procedimientos legales de la contratación pública. Peinado pide al equipo de gobierno que explique cuál va a ser el procedimiento que utilicen para hacer este tipo de contratos y exige que se ajusten a la ley. Desconocemos cuál va a ser el camino que ahora la Concejalía de Festejos y el gobierno de la señora Zamora va a seguir para poder sacar adelante la cabalgata que, como decimos, se tiene que desarrollar en casi un mes. Y los plazos, desde luego, son ajustados para poder llevar a cabo un procedimiento abierto. En respuesta a esta intervención, la Concejala de Festejos, Eva María Masías, ha afirmado que se eligió el procedimiento de exclusividad artística porque las carrozas ya son muy antiguas y no cuentan con seguro de responsabilidad civil. Masías sostiene que la intención del equipo de gobierno no era privatizar el contrato y por eso ahora, tras la observación del interventor, realizarán la contratación mediante concurso público y pliego. El interventor ha tenido a bien hacer una observación para indicarnos que hay otros modos de contratar esas plataformas, así también lo entendemos. Y, como da tiempo a que antes de Reyes se pueda hacer por una licitación pública, por concurso y no por exclusividad artística, pues así se va a hacer. Se retiró ayer de la Junta de Gobierno para iniciar el expediente correspondiente a la licitación con un pliego. Saldrá con una baremación, saldrá en los próximos días cuando los informes que sean favorables, tanto de jurídico como de intervención, así lo estimen. Y una vez hecho, pues sabéis que tiene una concurrencia de 16 días naturales, con lo cual vamos con tiempo. Habrá, por tanto, cabalgata de Reyes en Ciudad Real con la misma participación que otros años y cumpliendo con los plazos legales.